La matriz del marco lógico como herramienta para la planificación de proyectos El marco lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El diseño del marco lógico debe ser un proceso participativo, todos los miembros del equipo del proyecto, stakeholders, beneficiarios y otros. Su fortaleza como herramienta depende del grado de participación en el proceso de diseño de los posibles involucrados y beneficiarios. La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y al facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto, en la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas PAIS, en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, y en la valoración del diseño de los proyectos en la implementación de los proyectos aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. Estructura El formato 4x4 de la matriz del marco lógico, anexo 1, permite que los equipos de proyecto resalten gráficamente los resultados de un proyecto y los componentes que se esperan generar para los beneficiarios del proyecto. Definir los insumos requeridos, humanos financieros de tiempo, etc. Desarrollar planes de operaciones anuales, POA Identificar los factores externos que puedan influir en los resultados del proyecto. Las 16 celdas que conforman la matriz del marco lógico se encuentran dinámicamente relacionadas por medio de una lógica vertical y horizontal o de causa-efecto, verá anexo 2. Por lo tanto, los cambios que se efectúan en una celda normalmente también ocasionan cambios en el resto de las celdas. Hay cuatro columnas en el marco lógico, el resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. La primera columna del resumen narrativo establece los cuatro niveles jerárquicos entre el fin, propósito, componentes y actividades y permite responder a las interrogantes. ¿Cuál es la finalidad del proyecto? ¿Qué efectos directos se esperan lograr con el proyecto? ¿Qué bienes o servicios deberán ser producidos? y ¿Cómo se va a hacer para producir dichos bienes o servicios? La segunda columna, indicadores. Se utiliza para definir los indicadores de desempeño en cada nivel del diseño del proyecto. Los indicadores establecidos en cada nivel deben ser independientes unos de otros. La tercera columna, medios de verificación. En esta columna es donde se identifican las herramientas y los métodos para verificar el progreso del proyecto. Esta columna se transforma en la base o el fundamento del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto. ¿Qué debemos entender por monitoreo y evaluación? Monitoreo. Un procedimiento sistemático para controlar la efectividad y eficiencia de la implementación de proyectos, identificar resultados y deficiencias y recomendar posteriormente medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. Evaluación. Una evaluación y apreciación sistemática y objetiva del diseño. La ejecución, eficiencia, efectividad, los procesos y resultados de un proyecto en curso o terminado. Las evaluaciones representan un desafío para el diseño y buscan determinar el cumplimiento y la aplicación de los objetivos del proyecto, los efectos directos, así como su sostenibilidad. La cuarta columna, supuestos. Son los factores externos que están fuera del control del proyecto, que inciden en el éxito o fracaso del mismo. Esta columna es la más dinámica del marco lógico, dado que los supuestos requieren de un adecuado y continuo monitoreo. Los supuestos corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se logran los distintos niveles de objetivos del proyecto. Se deben identificar aquellos supuestos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia y deben ser redactados de forma positiva. Objetivo de la elaboración de la matriz del marco lógico El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos Planificación de proyectos carentes de precisión con objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto Proyectos que no se ejecutaban exitosamente y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente definida Y no existía una imagen clara que como luciría el proyecto si tuviese éxito Y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planteaba con lo que sucedía en la realidad El método del marco lógico enfrenta estos problemas y provee además una cantidad de ventajas sobre enfoques menos estructurados Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir ambigüedades Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el proyecto Suministra un temario analítico común que puedan utilizar los involucrados, los consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe de proyecto Como también para la interpretación de éste Enfoca el trabajo técnico de los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyectos en forma considerable Suministra información para organizar y preparar de forma lógica el plan de ejecución del proyecto Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto Y proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información más importante sobre el proyecto